Un colectivo de ciudadanos organizados pretenden reforestar 100 áreas verdes de la zona metropolitana de Tuxtla, Gutiérrez. El 100 en un día es un movimiento global, ciudadano, netamente ciudadano, en el que la ciudadanía organizada realiza 100 acciones para transformar su ciudad en un lapso de 24 horas. Este movimiento ciudadano ya ha ocurrido en Tuxtla en dos ocasiones, en 2014 y en 2016, bajo distintas temáticas y la edición del 100 en un día este año se encuadra en la temática de sembrar 100 bosques urbanos en un día. Para esto, las y los ciudadanos emplearán la técnica conocida como Miyawaki, las cuales consisten en bosques urbanos de bolsillo, por lo que se espera una gran participación de las y los habitantes de esta zona de Chiapas. Aquí la participación de la ciudadanía va a ser el motor que nos va a permitir llevar a cabo esa siembra en Tuxtla y la zona metropolitana. Se empezó a desarrollar una campaña de recaudación de fondos para equipar nuevas brigadas para el combate de incendios. Ya vamos a anunciar los resultados pronto. Y también ya se inició una reforestación que ocurrió el pasado domingo 30 de junio en una sección del Parque Nacional Cañón del Sumidero. Para poder realizar esta acción en la zona metropolitana de Chiapas, se capacitarán a las personas que serán los encargados de liderar la reforestación, la cual será por brigadas en espacios tanto públicos como privados. Vamos a invitar a la ciudadanía a unirse, a registrar una brigada. La idea es llegar a la meta de 100 brigadas organizadas entre vecinos, vecinas, amigas, familiares. Vamos a llamar a que una persona se registre como coordinadora de brigada y esa persona va a recibir una capacitación gratuita. La invitación es para este domingo 4 de agosto para participar en este Festival de Siembra Ciudadana 100 en un Día, la cual se pretende impacte positivamente a la región metropolitana de Chiapas. Este grupo liderado por esa persona coordinadora pueda, además de sembrar, darle mantenimiento y manejo a ese bosque en Villahuac y ese bosque urbano y podamos asegurar su supervivencia y su desarrollo exitoso. Entonces es muy importante que la ciudadanía se registre. Vamos a lanzar la convocatoria este viernes. Vamos a estar difundiendo a través de distintos medios para que puedan registrar sus brigadas. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.